Hermanos españoles, me llamo Agustín y soy un español nacido en Valencia. Valenciano y español, español y valenciano, difícilmente concibo lo uno sin lo otro. Os hablo hoy para pediros ayuda. Valencia está siendo invadida por el catalanismo. Y eso no es nuevo. Llevamos más de 30 años sufriendo el adoctrinamiento lingüístico en las aulas, hasta el punto en el que casi han conseguido la desaparición del valenciano de nuestros antepasados, esa lengua dulce, melódica y armoniosa. Y la han sustituido por un artificioso catalán estándar, áspero y normalizado, que no habla nadie. Todo esto gracias a la ineptitud de algunos gobiernos del pasado, de cuyos nombres no quiero acordarme, y a la definitiva puntilla que le ha dado a día de hoy el gobierno tripartito de la comunidad valenciana, encabezado por Compromís, un partido de clara orientación catalanista. Los medios o bien encubren algunas noticias como el asesinato de Víctor Lainez a manos de un ultra de izquierda por llevar la bandera de España, o bien se dedican a magnificar y manipular otras, como las supuestas agresiones fascistas del 9 de octubre del año pasado. Los inexistentes países catalanes quieren conquistar Valencia, y junto a las Islas Baleares formarían un territorio que abarcaría casi la tercera parte de España. Cataluña tiene a día de hoy un presidente xenófobo y racista, y lo proclama abiertamente. Creo que ha llegado el momento de decir basta. Por eso recurro a ti, de hermano a hermano, de español a español, y te pido ayuda. Si todo sigue así en 10 años tendremos en Valencia lo que está ocurriendo en Cataluña. Por favor, ayúdame a que Valencia sea la tumba de los países catalanes. Difunde este audio, dile a la gente que los valencianos nos sentimos españoles, no nos dejes solos. Y no olvides que ayudando a Valencia también estás ayudando a España. Hagamos que este país vuelva a ser grande otra vez. Devolvámosle la dignidad a nuestra patria luchando contra aquellos que la quieren destruir. Visca Valencia y viva España.